La Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro La Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro logró que el juez de control vinculara proceso a dos sujetos relacionados con la carpeta 10-2018 por el delito de secuestro. Los imputados identificados como Miguel N. y Esteban N. mantenían privada de su libertad a una persona de identidad reservada en la colonia Andrés Quintana Roo, Cozumel. Los raptores solicitaban 150 mil pesos por su libertad. No obstante, el agraviado fue rescatado por elementos de la Policía Municipal deteniendo a los dos secuestradores junto con armas de fuego, las cuales junto a los agresores fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. A los imputados se le fijaron dos años de prisión preventiva y seis meses para cierre de investigación complementaria. ¡Gracias!